Ya está ahí, hay una maliza. Podemos hablar de lo que es el BOR, ya lo pueden ver desde acá, lo que es una, por lo menos la antena, que es la que ustedes miran, los mastiles que están en el centro, y lo demás se conoce como contra antena. Y ese es un BOR, que no es un BOR simple, es un BOR doble, un BOR doble, que tiene una mayor señal, y que precisamente la contra antena lo que hace es que la radiación, precisamente la función de los radianos, sea un poquito más vasto, entero. Bueno, en cuanto a la señalización, acá, ustedes pueden ver la parte, por lo menos, de los ejes, como dice, que está en coloración roja, entonces a veces, dependiendo del tipo de aeronaves, también la señalización se hace, los virajes tienen que ser señalizados de acuerdo al radio de género, y el tiro de aeronaves, ¿está en el tiro de aeronaves? No, no, no. ¿Cómo no? Pero el de Honduras es un miedo, ¿no? ¿Unico? No, ahora, recogemos y desatamos. Bien, entonces, en cuanto al radio de la aeronave, entonces a veces establecen también esas redes, para acercarse a las plataformas, por lo que no estoy seguro, si dentro de la misma, fuente de abordaje, esté marcado lo que les decía de las aeronaves, Si, a cualquier tipo de aeronaves, no lo pueden traer acá. No pasa, no pasa este. Si, a cualquier tipo de aeronaves, no lo van a utilizar, este que tiene la comprensión al derecho, sino que el que tiene el tiempo. Por ejemplo, el tipo de aeronaves se aproxima de la 2-7, entonces utilizará el 3-3. Bueno, entonces, eso es lo que es decirle, para orientarse a los seguidores, a los seguidores, a los seguidores, a los seguidores, lo que ponen al final, se llama cáncer. Para ustedes, como controladores, para saber también que los pilotos tienen sus horas de vuelo, la hora de ir los pilotos comienzan cuando se quitan los cáncer. Ahí comienzan las horas de vuelo, porque los pilotos han tenido una experiencia de todas las personas que llegan. ¿Cuándo terminen sus horas de vuelo? Sonido de ganadillo y prácticamente hace la misma forma, la libertad de ganadillo y ha indemn Datadillo guiando la madrillo. Desde el año pasado, se encontrará el deporte de las palmas, y la tierra de ganadillo. Con otro lado. Prácticamente el deporte de las palmas, se encontrará el cynical y hacia el cerdo. Con otro lado. Con otro lado. Con otro lado. Con otro lado.